Su fama era envidiada incluso dentro de su propia familia, sin embargo los afectos entre los hermanos Valdez siempre se hicieron constatar y así sucedió con Ramón Valdez tras la muerte de Tintán. Este se sumiría en una depresión que fue evidenciada en una foto que se viralizó recientemente. Tintán perdió la vida a los 57 años de edad el 29 de junio de 1973 debido a una hepatitis que le provocó cirrosis hepática complicada. A este diagnóstico se sumó un cáncer de páncreas que agravó su estado de salud. Al final de sus días requería mucha morfina para soportar el dolor que le causaban sus padecimientos. Su sepultura se encuentra en el Panteón Jardín, en el barrio de San Ángel, dentro de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, junto a grandes personajes como Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís y Ninón Sevilla. Antes de llegar al Panteón hay registros de un don Ramón cabizbajo que cargó el féretro de su hermano. Los hermanos Valdés pusieron en alto el nombre de su familia con grandes producciones de la época del cine de oro, las cuales aún permanecen en la memoria del público y por las que sus legados continúan vivos. Los reconocidos comediantes aparecieron juntos en las películas como...